Desde principios de octubre, el multimillonario de la tecnología Elon Musk ha estado tratando de animar a los votantes de los estados indecisos a firmar una petición a favor de la libertad de expresión y el derecho a las armas. Para eso, utiliza su activo más persuasivo, el dinero. Su comité de acción política pro Donald Trump ha estado pagando 47 dólares a cada votante registrado que firme, pero el sábado dijo que los medios de comunicación no estaban prestando suficiente atención a su petición, por lo que subió la apuesta. Cualquiera que firme en el mayor estado indeciso, Pensilvania, recibiera ahora 100 dólares y unos pocos afortunados recibirán mucho más. Tengo una sorpresa para ustedes, y es que vamos a premiar con un millón de dólares al azar a las personas que hayan firmado la petición. Todos los días, desde ahora hasta las elecciones. Aunque anteriormente había prometido mantenerse al margen de la política, Musk ha adoptado posturas profundamente derechistas desde que se hizo cargo de Twitter, ahora X en 2022. Esos últimos meses respaldó a Trump y ha incrementado varios medios de apoyo al candidato, incluida la donación de al menos 75 millones de dólares al Comité de Acción Política pro Trump. El Comité de Musk ha pagado para publicar anuncios en Facebook e Instagram para el registro de votantes, pero ha sido objeto de críticas por recopilar únicamente datos personales detallados de personas de estados disputados sin ayudarles a registrarse para votar. En X, Musk ha erojeado repetidamente a Trump y ha hecho afirmaciones falsas e incendiarias sobre temas como la inmigración, la libertad de expresión y el fraude electoral. A cambio, Trump ha ofrecido a Musk un hipotético puesto de alto nivel en el todavía no creado departamento de eficiencia gubernamental. El presidente.